Leo Coelho se adelantó en el terreno, la jugó sobre el sector izquierdo para Zebra Rodríguez. Zebra Rodríguez en la mitad de terreno, Zebra Rodríguez para Maxi Olivera. Maxi Olivera que la va jugando sobre el futbolista Zebra Rodríguez. Zebra Rodríguez tira para Valentín, quitó la pelota Meli, Meli levanta para Vecino, Vecino pone la bocha para el futbolista Lucho Rodríguez, le ganó a Coelho. Lleva Lucho Rodríguez por el medio, Vecino marca Coelho que se rehace. Va a pelear Lucho Rodríguez, baja hasta la mitad de terreno, se apoya en Siles. Siles se descuelga el ataque, solo por el otro lado Zamudio. Va a venir el centro de Zamudio, va al centro del punto penal, atención, entra Meli. ¡Gol! ¡Vecino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! ¡Tiago Vecino! ¡Tiago Vecino por delante de Meli! Puso Justito la frente para marcar el gol, para colocar la pelota lejos del alcance de Damone contra el caño derecho. Y marcar a los 27 minutos la apertura, lo hace Tiago Vecino. Se vuelve loco Liverpool, apertura en el campeón. Pasó a ganar el equipo de Bava, lo firma Tiago Vecino, 1 a 0. Un cabezazo extraordinario de Tiago Vecino que le gana la espalda a Leo Coelho. La pelota quedaba con Tiago Vecino, con Meli. Notable golpe de cabeza, no con tanta potencia. Muy bien dirigido, no llega de amores. Una pelota espectacular que coloca a Zamudio de la izquierda. Gran golpe de cabeza de Vecino para el 1 a 0. Es un golazo de Liverpool por toda la jugada. Pero hay, antes del cabezazo, un centro de Zamudio espectacular. Es un pase de gol. Lo vio el pique al centro delantero. Le metió la pelota entre los defensores centrales de Peñarol. Y la gran cabeza, la gran conexión de Tiago Vecino para ubicar la pelota. Ahora, descolocando de amores y poner el 1 a 0 para el Negri Azul. ¡Golazo de Cololo!